Un hombre enfermo, desahuciado, sonriendo, una pareja a la orilla del mar se besa, anoche, se emboa. Porque esto escribo, solo sé que algo me lo pidea. Porque esto escribo, solo sé que algo me lo exigea. Un pueblo calle, una injusticia se comete, dos naciones batallan para probar quién es más fuerte. Un diciembre, un enero, una religión, un credo, un rico, un pobre... Bueno, y vamos a iniciar de una vez, en tres materias. Candela. Claro, porque hay que dar fuego. Candela, papi, Candela. Llegué y se escuchó eso. Señores, en el día de ayer, fue realizado los Premios Soberanos 2014, donde los urbanos tuvieron una participación excelente de mi parte. Me gustó mucho ver a los urbanos involucrados en este premio. Señores, muchos no pensaban, porque hay que ser sinceros, pero Vaquero fue el gran ganador del premio. Bueno, Mozart la para ya, como se había anunciado, ¿qué te digo?, días antes o horas antes, ya era el inminente ganador del Premio Soberano del Público, ya sea de manera legal o no legal, no sabemos, nosotros no tenemos acceso realmente a esos datos. Lo que sí se ganó su tercer premio Soberano, segundo de manera consecutiva, el del pueblo. Pero sí, Melvin, como tú dijiste, la real y la gran sorpresa de la noche fue Vaquero, el cantante de los raperos, el cual realmente demostró el día de ayer de que es el Real Salami Urbano, señor. ¿Por qué ese título tuyo, Santiago? Es un Real Salami Urbano. ¿Por qué? Porque él trabajó para poder ganárselo. Él trabajó muchísimo. Por algo estaba nominado. Un excelente año 2013, la canción, hoy se va a beber, todo un éxito entre diferentes estatus sociales, tanto media, alta, también la clase baja, hizo una colaboración musical con Anthony Santos, el remix de esta canción también se pegó en la versión de Bachata, y Vaquero se mantuvo trabajando en el año 2013 de manera constante. Bien recordó de que el día de ayer se cumplió un año de que él salía de prisión por el problema que tiene por la cantante Malta Heredia, y ¿qué te digo? Para mí fue la real sorpresa de la noche. Por eso es que yo digo que era la sorpresa, también para mí, porque muchos pensaban de que ya que Vaquero venía de un problema legal, tú sabes cómo somos un país que tacha mucho las acciones que haga el artista en su vida personal, y lo involucramos con lo que es la música. Entonces por eso, para mí fue sorpresa, yo creo que Vaquero no va a ganar, como él tuvo ese problemita, lo van a tachar. No, para mí fue sorpresa, no fue por esa parte del problema con Malta Heredia, sino que él no se le veía ese interés que tenía, un ejemplo en el del público, no se le veía ese interés con estos premios, así como ese interés que él tenía antes. Él en una ocasión dijo que si él tuviera la oportunidad o la potestad de darle el premio al renglón urbano, se lo daría a Lápiz Consciente. Si nos vamos a numeritos, hay que ser sinceros, a lo mejor no acumuló los numeritos que tienen otros que están nominados en el mismo renglón que él, un Blu Lápiz que hizo más de cinco videos, tuvo de gira en Europa, tuvo de gira en Estados Unidos, la canción Un Amor por Accidente también fue un éxito, tú sabes, con el álbum Army creo que fue, ¿no? También tuvo, fue de entre los primeros en iTunes, Vaquero básicamente ganó este premio por un single, con una canción. Entiendo tu punto. Es el punto mío, un poeta callejero también con una gira en Estados Unidos exitosa, el álbum de Poeta Hagan Su Diligencias, el más descargado en la historia del género urbano a nivel de iTunes. Un featuring conmemorable y que daré la historia, que fue el Kamasutra. Con Zion y Lennon. Con Zion y Lennon. Un video mandado a hacer por YouTube. Explotó. Explotó. Yo me enteré de eso. YouTube Hangout, yo creo que tienen una sección. Sí. Que trabajan ese tipo de proyectos. Y trabajaron con ese proyecto, que es el primer artista dominicano que trabaja en un proyecto así, y lo fue Poeta Callejero. Entonces, por eso fue la sorpresa mía de manera personal, por eso Vaquero para mí es el Real Salami Urbano, porque con un single de una canción, pocos videos en el año 2013, pocas giras, o sea, no tiene gira internacional porque está pasando por un proceso legal. En República Dominicana gana el artista urbano del año 2013. También Moza en la Para tenía muchas posibilidades. Sí, pero a nivel de numeritos, de números, porque estamos hablando de estadísticas, números, tenía menos que Poeta y menos que Lápiz, porque el año 2012 sí fue muy bueno para Moza, excelente, el mejor 2012, pero el 2013, de los nominados que estaban ahí, él era el más deficiente. A nivel de números, ya que se lo merezca, no soy de acroalte, no tengo potestad de votos, pero estamos hablando de estadísticas, no estamos hablando con demagogia, números. Sí, pero también, merecedor porque, él te está ganando el del público, es decir, es decir, que él merecía tener el premio. ¿Por qué? Porque si el público lo elige como el que más, el más, más debe de, que es el más aclamado por el público, él lo merece. Sí, Melvin, pero ese, ese premio del público estuvo viciado, en el sentido de que artistas extranjeros, mandaron a votar por Mozart, así como podría mandar votar, por ejemplo, JC, por Poeta, por Lápiz, hay un viciamiento ahí, del premio, una contaminación, en el sentido de que si tú eres farruco, tú eres fulano de tal, y tú me estás mandando a mí, yo que soy tu fanático, y me son tigres que tienen fanáticos de tantos países, ¿verdad? Me mandas a votar por, por, por tal artista, aunque yo no lo conozca, como me está mandando mi artista preferido, yo lo hago. O sea, el del público se sale de la mano, de acroalte, en el sentido de que, para mí de acroalte, como es via internet, cualquier persona conozca o no al artista, porque me mandó fulano, yo voto, y punto. Entiendo. Bueno. Pero bueno, una cosa, espérate, ¿será que acroalte, no sé, el círculo de este trabajo de ellos, también incluyendo, a nuestro amigo René Brea, que es una superestrella, ¿qué será lo que está pasando, con Poeta Callejeros? No porque él viene... No, pero René no tiene que ver con votación. Sí, pero espérate, pero, por pura coincidencia, por eso te lo menciono, porque, por pura coincidencia, Melvin, Poeta no tuvo una presentación. Debió estar ahí. Y tuvo presentación en la nueva escuela. Ahora, quizás lo llamaron, cuando él estuvo de grupo. Grupo Aura, sensato, que, con el respeto que tiene, sensato, con cariño, Poeta tuvo un año, ¿tú sabes? Sí. Donde trabajó, entonces, por Dios. Y merece estar ahí. Mereció, por lo menos, presentó un premio. No, no, para mí Poeta debió estar en el musical. Una vaina. Para mí. Bueno, entonces Poeta, lamentablemente, como en este país, tu talento, a nivel de premio, no es ganar donado, ni es destacado, yo creo y entiendo que tú te tienes que ir para Miami, tranquilo. Pero a Poeta le quiero más coro, ya en premio lo nuestro, el otro día. Vete para Miami, Poeta, tranquilo, por allá. Realmente, aquí en República Dominicana, los talentos cuando son exaltados en aguas extranjeras, entonces aquí son unos marditos. ¡Pede! ¡Mírate! El número que usted ha llamado no está disponible en este...